¿Se puede saber qué está haciendo? Veréis, me habían escrito un discurso sobre lo que el pueblo necesita. Pero vosotros sois el pueblo. ¿Sabéis lo que necesitáis? Mejores escuelas. Mejores empleos, menos delincuencia. ¿Cuántos de vosotros actualmente tenéis dos empleos solo para ganar dinero suficiente para quedaros sin blanca? ¡Eso no es justo! Si tienes dos empleos y a final de mes te queda el dinero justo tanto que no puedes levantar cabeza, quiero oírte decir, ¡eso no es justo! ¡Eso no es justo! ¿Cuántos de vosotros tenéis hijos a los que tildan de inútiles? ¡No os avergoncéis! ¡No es culpa vuestra! Le pregunté a mi hijada, ¿cuántos son cuatro y cuatro? Y contestó, ¡cuarenta y cuatro! ¡Pero no es culpa suya, es culpa de la escuela! ¡Si la escuela de tus hijos tiene libros viejos y detectores de metales nuevos, quiero oírte decir, ¡eso no es justo! ¡Eso no es justo! ¡No es justo! Y ahora tenemos esas sociedades anónimas robando todo ese dinero. ¡No están robando su dinero, sino el nuestro! ¡La pensión! Trabajas treinta y cinco años, creías que les dejarías a tus hijos un buen apaño y resulta que les dejas apañados. Te presentas para cobrar tu pensión y te dan un boli. ¡Te dan un miserable bolígrafo! ¿Qué se supone que voy a hacer con un boli? Debería clavarte el boli en la espalda, señor robapensiones. ¡Saca la mano de mi bolsillo! ¡Se quedan con las pensiones de todos y nadie va a la cárcel! ¡Ten una estafa, ¿verdad? ¡En cambio! ¡Vosotros o yo, si robamos una hamburguesa con queso, antes de darnos cuenta, estamos en el corredor de la muerte! ¿Cuántos de vosotros trabajáis en una ciudad en la que no podéis permitiros vivir? ¡Eso no es justo! ¿Cuántos de vosotros trabajáis en un centro comercial en el que no podéis comprar ni el pan? ¡Eso no es justo! ¿Cuántos de vosotros limpiáis en un hotel en el que nunca podréis hospedaros? ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! ¡Y tenemos enfermeras que trabajan en hospitales en los que ni siquiera pueden ponerse enfermas! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es en absoluto justo! ¡Eso no es justo! ¡Es totalmente injusto! Soy Mace Gilliam y me presento para presidente de los Estados Unidos de América.